No, pataditas, pataditas, enséñale Te va a enseñar, ahí, ahí, eso Mr. Q, Mr. Q, eso Eso, eso Dale, juega pataditas Ahí, ahí Eso Otro, 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 otro Ahí, eso Sigue, sigue Roberto, sigue, sigue, enseñándole Ya, una más, una más Ya, ya, una más Cabecita, cabecita Cabecita Eso Ahí, ahí Dale, Miguel Y ahí Eso Cabecita, dale, Chorri Ahí Chorri, Chorri Eso Está prendiendo Ya estamos listos para Nuestro próximo encuentro Ahí están los muchachos de Amazon Sport Precalentamientos Allá están los franceses Acá está el Perflay Listo Aquí están nuestros traductores Perfecto Ya listo Ya listo a empezar nuestro próximo partido Ahora sí Toca ganar a Francia Ahí está Matías Al fondo Ayudando ahí Asistente El asistente Listo Regresamos Aquí en Shanghai Ciuta Asociación Adiós Aj艾